Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo otro video de Watch Dogs Legion y quiero hablarles un poquito de Darcy, lo bueno y lo malo del nuevo personaje. Ojo, esto no es un análisis sobre las misiones o el nuevo contenido, solamente es del nuevo personaje, así vemos si es bueno utilizarla en el online o en las misiones de la campaña principal si aún no la han terminado. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de Watch Dogs Legion por acá en Loot Gaming. Como les decía, quiero hacer un breve análisis del personaje, ya que me parece tiene algunas cosas que aportan muchísimo, pero también un par de detalles que me parece poco estratégico a la hora de utilizarla. Para empezar, con Darcy tenemos estos perks, un arsenal de armas exclusivo, que es una pistola antigua y una pistola que lanza dardos venenosos, el sigilo bastante mejorado en relación a los otros personajes y el dron águila, que es un dron sigiloso. De lo primero que quiero hablarles es que sinceramente sí me parece un personaje muy bueno, es muchísimo más sigiloso que el promedio de los demás personajes. Si bien su combate puño a puño no me gusta mucho, ya que es muy parecido al del resto, sus derribos y sus finalizaciones con la cuchilla escondida están muy buenos. En el apartado de armas, ahí es donde creo que este personaje flaquea un poquito, ya que son muy lentas. Al asemejar armas antiguas, después de un disparo tiene que volver a recargar, por lo que definitivamente si no acertamos cada uno de los disparos, entonces estaremos en problemas, sobre todo si estamos enfrentando a más de un enemigo a la vez. Adicionalmente, tiene un arma que dispara dardos envenenados, en ese caso sí podríamos utilizar esta arma para encarar de manera distinta algunas misiones. Esta sí le da una perspectiva diferente, ya que por ahí podríamos decidir eliminar a algún objetivo de esta forma, y sería una manera casi que romántica de terminar con la misión. Sin embargo, el arma de fuego nos pone en notoria desventaja frente a los rivales, por lo que recomiendo usarla lo menos posible. Ustedes me dirán, pero al ser un personaje inspirado en Assassin's Creed, está diseñado para jugar siendo sigiloso. Y sí, pueden tener razón. Sin embargo, hay momentos donde, sinceramente, es más rápido empezar a disparar a los enemigos en vez de tratar de pasar inadvertidos. Y son justamente en esos momentos donde Darcy creo que no destaca. En el apartado de diversión, obviamente, el personaje es muy bueno. Le da definitivamente un nuevo aire al juego, y estoy seguro que jugar con ella en el online cooperando con amigos es muy divertido y la van a pasar muy bien. Este es el último contenido anunciado de Watch Dogs Legion. Sigo creyendo que en el futuro llegará algo adicional. Sigo pensando en un Season Pass del segundo año. Sin embargo, habrá que esperar un poco más para saber cuál es el futuro de Watch Dogs. Por mi parte, decirles que seguiré sin dudas trayendo lo último del juego conforme tengamos novedades, y espero que sea muy pronto. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor suscríbanse al canal, denle al pulgar arriba y toquen la campanita. De esta manera no se pierden de nada de Watch Dogs Legion por acá en Loot Gaming. También dense una vuelta por la sección de miembros que está abajo o al lado de suscribirse, así se enteran un poquito más de lo que se trata, que finalmente es apoyar a sus creadores de contenido favoritos para que puedan seguir sacando el contenido que ustedes tanto disfrutan. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias.